Y what's up papus, comenzamos con los saludos especiales, un saludo para mi hermano Josué Ponce, de nuevo para Scorpio mi brother, para Polanco Arriaga, para Enrique Peña, para Eucariota mi brother, Eucariota, para Goku Vegeta, para Roque Vallejo, para Gato Negro, para Roque Vallejo, para Polanco, Ricardo Méndez, para Gelvin Polanco, Castillo, para Polanco Arriaga, para Ale 002, para Yulis Padilla, para Diego Juárez, para Lauti Morales, Alexander Benítez, Gelvin Polanco, Ale 002, Polanco, Polanco, Marcos Nieto, Overtit, Juan Gómez, Francisco mi brother, Kevin Edu, otro saludo para Gelvin Polanco, para Juan Villegas, para Juan MK11, para Ale 002, de nuevo Ale, para Santi, para OMC, para Ismael, para Miguel Alejandro Flores, para Polanco, para Juan Camilo, para Juan Villegas, para Polanco, para Ángel, para Polanco, para Polanco, para No Deportivo, Alexander, Carlos López, para Overtit, Juan MK11, Overtit, 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 y eso es todo chicos, para el siguiente video, vengo con más saludos, nos vamos con la Torre Pesadilla, y estamos acá, gamers, en la Torre 90, en la Torre Pesadilla, Level 90, y dice, los enemigos regeneran salud con el tiempo, y esta es mi configuración, más crítico tiene Johnny, casi cage, y operaciones especiales, porque no tengo la motosierra, en máximo nivel, ahora nos vamos, casi ya saben, le va a dar 25%, van a regenerar también, porque alta tecnología, a Jackie, les va a dar también, otros 20% de generación de poder, y casi les va a dar efectividad, en sus ataques básicos, en sus rompebloqueos, un 25% y un 25%, en sus especial attacks, así que a darle con Tokio, no más chicos, paus, acá no hay que bloquear, simplemente hay que darle, no más a gente encubierta, porque tiene un montón de efectividad chicos, y te quedas, y no te quedas, con el especial attack 2, entra, casi, casi, ¡Oh! 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 Y listo chicos Vamos a cobrar Y magia de sangre Scarlett Y listo chicos Nos vemos con los jefes de la torre 100 Y ya estamos chicos En la torre pesadilla level 100 Y aquí está mi configuración Ya tiene dos fusiones 26 de potenciador de daño de golpe crítico Chicos este le cae muy bien a Johnny 24 de daño En la torre pesadilla 48 de incremento de salud máxima Y le hemos puesto los revolveres Que son rompebloqueos Y el martillo de la ira Chicos Y una infrecuente Este también nos da 39 de resistencia al aturdimiento Chicos 24% de aumento de daño 48 de incremento de salud máxima Así que hay que relevar mucho Y operaciones especiales Tiene 37 de resistencia al sangrado 17% de aumento de daño 34% de incremento de salud máxima 34% de incremento de salud máxima Y le hemos puesto Con su brutality Con la tarjeta de De rey en esta Y a noob saibot No tenemos que dejar Que nos contraataque Si no nos va Si nos hace un buen bloqueo Nos va a contraatacar Su sombra chicos No debemos dejar Que nos haga la marca De la muerte también No estoy entrando Con personajes del infierno Porque escorpión demoníaco Es más fuerte Con personajes De Con oponentes del infierno Si me pongo personajes Del mundo infierno Va a tener Más poder Escorpión demoníaco Y todos saben Que su especial attack 2 Es imbloqueable Ahora Inmunidad al daño prolongado Cronómetro Brutalizar Hay una probabilidad De que los oponentes Realicen un brutality Contra cualquier Contra cualquiera De nuestros Tres personajes Ahora Ha caído muy buena Esa pasiva De que no te puedan Romper los bloqueos Así nomás Si te rompen Los bloqueos Los Brutalities Provienen De los finalizadores De combo Chicos Así es que Vamos a darle Este Jason Va a resucitar En su torre Resucita Ahora Va a resucitar Tres veces Una vez más Chicos Vamos a darle Con Tokio Pau Vamos a ver Si funciona Ataques a puntos Débiles Parece que no Me hubiera puesto Entonces Si funciona Si ya lo tenemos Aca Ahora tenemos Que relevar Seguimos Drenando Los chicos Operaciones Especiales Nos da La pasiva De que cada vez Que relevemos Drenamos Chicos Ahora si Podemos Entrar Con operaciones Especiales Que también Cuando Entra Dreno Chicos No tengo Brutality Y servido Mi brother Vamos a ver Vamos a darle A respiro Chicos Y entramos Y entramos Aunque casi Tiene El golpe Letal 17 segundos 17 segundos Chicos Vamos a parar El cronómetro Con el X-Ray Falta Faltan 6 segundos 5 Bájale algo Johnny Bájale algo Y esta Y esta si le damos Chicos Esta si la mandamos A dormir Lo mandamos a dormir A Scorpio Porque el El tiene En su pasiva Un 50% Más Más de efectividad Más de daño Con los personajes Del infierno Chicos Y a darle Con Tokio Ya vamos a Acabarlos Casito Lo acabamos En una Chicos Y eso Que no tenemos Brutal Y tarjetas Como Sorte El contrabandista Sería muy bueno Vamos a tenerlo A raya Total Tenemos No que alocarnos Lo bueno Que casi Cuando entra Casicache Es una asesina Entra Drena Y ralentiza Como vieron Me saliste Con el Brutality Boom A dormir Y seguimos Avanzando Chicos Un Raiden MK11 Chicos Algo bueno Siquiera Siquiera Dieron Ya lo tengo En 6 Hubiera sido Un Noob Saibot Pero está bien Un MK11 No me quejo Y eso es todo Chicos Nos quedamos En la 101 Espero que les haya gustado La pelea Chicos Está bien Brutal Bien Épica Ya saben Me encuentran En Instagram Como Fabric Game Dragón Rojo Má Chau ¿Veo? Má Má Lá Má Má Má